Escucho tu voz, pronuncio tu nombre Extraño el calor, en nuestros rincones No puedo fingir, si tu no estas aquí Junto a mi, no soy feliz Confieso mi amor, ya no soy el mismo Te quiero olvidar, y no lo consigo Te recuerdo mas, que hace un año atrás Y siempre tu, mi mundo Y pienso en ti, mi formula de amor Y pienso en ti, sin ver la solución ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo Hoy la soledad, se sienta a mi mente Hoy la soledad, se sienta a mi mente Me invita a mi mente, me invita a brindar Por esta tristeza, una sensación Inevitable al fin, si faltas tú, voy a morir Y pienso en ti, mi formula de amor Y pienso en ti, sin ver la solución ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo Si yo te amo ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo ¿Por qué te tengo que olvidar, por qué te tengo que olvidar, si yo te amo, si yo te amo? ¿Por qué te tengo que olvidar, si yo te amo?